Bueno, estamos aquí en Rally Cordobés con un protagonista de siempre, pero ahora vamos a hablar de otra cosa. David Sile, la otra vez dijimos, ¿qué hay del Dakar? Me dijiste, ya vamos a ver, tengo un proyecto. Bueno, ahora sí, contanos cómo es el tema del proyecto Dakar 2025. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, gracias por difundir. Siempre es un placer contarles a ustedes. Entonces, la verdad que, bueno, un poco apretados. La verdad que el Dakar es un tema que nosotros lo empezamos a planear desde el principio de año. Teníamos un proyecto que era un tracción simple, T1. Lamentablemente ese proyecto se nos cayó. Así que, bueno, tuvimos que a último momento salir a buscar un equipo. Y bueno, parece que fue todo como planeado, ¿no? Porque conseguimos un lugar con una gente que no conocíamos, que conocimos hace poco. Fuimos a probar a Portugal. Probamos con ellos y la verdad que logramos arreglar una cosa que nos interesó muchísimo. Ellos nos ofrecen un paquete de equipo que a nosotros nos interesó muchísimo porque apunta mucho a lo que esperábamos. Que era un equipo que se dedique a nosotros para que tengamos todas las posibilidades de ser los mejores. De pelear y no tener, digamos, los condicionantes de que si está adelante del equipo oficial o si no está adelante del equipo oficial. Ahora vamos con un equipo que no tiene ningún equipo oficial y eso creo que para nosotros es una ventaja. Y bueno, tenemos que saber aprovecharla, ¿no? Pero es como decía, ¿no? Está todo como de alguna manera prescrito. Se acomodaron los patitos y bueno, por suerte hace nada, un mes cerramos. Ya cerramos un poco toda la parte económica. Así que podemos decir que ya estamos confirmados para el Dakar. ¿El auto es un Taurus? Es Taurus, generación nueva de Taurus. Tiene una carrera nada más el auto, más la prueba que hicimos nosotros. Eso es muy bueno porque estamos con un auto nuevo. Así que bueno, esperemos que venga todo bien. Ya está muy probado, que es bueno también. Nosotros nos ofrecieron ir a correr una carrera en Portugal para probarlo. Pero preferimos no ir para seguir con darle continuidad al Rally Cordobés. Y permitimos que lo prueben para que el auto se use y vean si salta alguna falla. Y bueno, por suerte el auto está impecable, no tuvo ningún problema. Así que entendemos que ya está todo embarcado. Creo que salen ahora en noviembre para Arabia. Y bueno, está todo sobre Rieles. Muy contento. ¿Y qué equipo es? El equipo se llama Dakla Pak. Es un equipo sudafricano. Es un equipo nuevo. Es una pareja de esposa, marido y mujer. Se casaron en el Dakar hace un par de años. Y ellos van a dar la vuelta en un T1, una Nisa en T1. Con la intención de ir haciendo la asistencia atrás nuestro. Y eso es un poco el encanto. La cosa que nosotros vimos y lo que nos gustó muchísimo. Que bueno, ellos van a dedicarse a que nosotros vayamos adelante. Nos van a llevar los repuestos. En el caso de que nosotros nos cuidemos, por supuesto, ellos tienen todo el derecho de seguir. Pero desde el momento que largamos y si venimos en buena posición, ese es el plan y ese es el proyecto que tenemos. ¿Como mochilero? Sería una especie de mochilero. Ellos van a dar la vuelta y van a aprovechar que van a dar la vuelta y nos van a hacer la asistencia a nosotros. ¿Y cuántos son en el equipo? Por ahora, eso también es muy bueno. Somos los únicos en el equipo. Ellos y nosotros. Y el equipo está muy bien conformado. Nosotros estuvimos en Portugal hace un mes más o menos. Estuvimos revisando las partes. Estuvimos revisando la cantidad de repuestos. La dinámica del equipo. Las personas que tienen. La verdad que nos sorprendieron. Tienen un equipo muy bien armado. Tienen gente muy experimentada. Con mucha experiencia. Que viene ya de muchos años de la misma disciplina. Así que estas cosas siempre pueden fallar. Son fierros. Pero entiendo que hemos atado todos los cabos para que esto no falle. ¿Con Seba se sana? Siempre con Seba. Hoy tenemos un impas. Nosotros habíamos programado comprar un auto este año para hacer el rally cordobés. Y resignamos Marruecos. Por suerte las cosas se fueron dando. El auto salió. Y bueno, Marruecos no salimos. Y bueno, para mí es un orgullo decirlo. Chaleco López me llama para preguntarme si voy a Marruecos o no. Y lo eligen a Seba y la verdad que para nosotros es un orgullo. Le dije que por supuesto que Seba tiene la libertad de hacerlo. Y por otra parte que esto es muy importante también es el conocimiento. Y la experiencia que Seba me va a aportar a mí después de haber corrido con un grande como el chaleco. Así que bien y felices por eso. Bien. Y ahora te traigo al rally. Compraste el Hyundai. Vas a seguir rally cordobés este año. ¿Y proyectos para el año que viene? El Hyundai hicimos un negocio ahí con Federico. Todavía no es nuestro. Lo estamos pagando. El 08 no está todavía. El 08 todavía no está. Pero estamos en ese proyecto. Estamos avanzando ahí. Por suerte viene todo bien. Teníamos una escapada ahora a fin de año por si esto no salía. Pero por suerte viene todo bien. Vamos hasta acá. Venimos para hacer las... Creo que quedan tres fechas más. Estas y las más, sí. Tres fechas más para el rally cordobés. Y preparándonos porque por ahí la intención es el año que viene, si estamos más o menos a ritmo, encarar el argentino. Así que el proyecto es más que sustancioso y jugoso. Así que estamos muy contentos con todo lo que se viene. Bueno, David. Un gusto. Nos vamos a seguir viendo en el rally cordobés. Y después, bueno, en el Dakar también. Voy a tener la suerte de también estar. Así que ahí nos vamos a ver más seguido. Bueno, bueno. Para mí un placer. Siempre la verdad que el trato con ustedes es espectacular. Agradecemos la difusión. Y, bueno, saludo para todo Córdoba. Para toda la gente que ve el programa. Y, bueno, para todos los amantes del rally. Que la verdad que acá en Córdoba se siente muy bien. Así que, bueno, un saludo para todos. Y, bueno, un saludo.